Yo que mal daría para dejar esta vida Yo ya no puedo, me consume día a día Me la paso vagando en la noche fría Mi ser se lo consume poco a poco la maría Yo que mal daría para dejar esta vida Yo ya no puedo, me consume día a día Me la paso vagando en la noche fría Mi ser se lo consume poco a poco la maría Yo que mal daría para dejar esta vida Al ver los problemas como quisiera Volver al pasado, volver a vivir Los momentos en los que era feliz a tu lado Cuando no sabía lo que era estar drogado Mi ser, mi alma, mi mundo se está acabando Entre llanto estando drogado Mi depresión está acabando Pero los dos siguen creciendo Mi vida ja creo que ya es un muerto En un mundo donde vivimos atormentados Por recuerdo donde la depresión se convierte en odio Donde ese ángel se convierte en demonio Conche vida culera, camino sin destino alguno Me miran mal, tal vez a por lo que fumo Entre vicios y dolores Los dejo salir sobre renglones Mal esta vida Entre problemas se acaba La alegría me la paso vagando En otra noche en mar Recordando mi infancia con madre Terminé en ese desmadre Como quisiera volver a ser feliz con mis padres Volver a ser un niño cuando no sabía Lo que era estar drogado Inmundo, en una pipa me lo estoy fumando No